9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Amigos y amigas campuseros, llegamos a la noche, pero aún no se nos han acabado las conferencias Y la siguiente conferencia es muy especial Esta conferencia se llama Fake News y cómo la ciencia nos ayuda a no creer en todo lo que nos comparten Esta conferencia la va a dar Luis Castrillón Luis es periodista, fake shaker, editor, redactor y generador de contenidos Analista de social media y docente universitario Titular del Editorial de la Semana, proyecto de combate a la desinformación y promoción de la alfabetización mediática Ha colaborado con, publicado en medios como Red Ética de la Fundación Gabo Para el Nuevo Periodismo Iberoamericano Verificado Animal Político, Letras Libres, Vice Media, El Heraldo de México, El Universal Replicante, Horizontal, Red Mexicana de Periodistas Científicos Revista del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología y mucho más Luis, bienvenido a nuestro escenario Living Better en Campus Party Bienvenido y cuéntanos qué te trae con las fake news Sobre todo en esta contingencia Hola, si me están viendo ya, nada más quería checar si estoy a cuadro Sí, te vemos Sí, perfecto, sí, bueno, es que este asunto del compartir pantalla Yo, pues bueno, hace un rato que no tenía la oportunidad de dar una conferencia fuera de México Y bueno, como todos sabemos, previo a esta pandemia Pues generalmente mi trabajo era en vivo, en escenarios abiertos Es algo que ahora no podemos hacer Entonces de pronto a lo mejor me desajusto un poquito con los cambios Y mostrarles la presentación en la pantalla Pero aquí sigo con ustedes Y bueno, vamos a platicar durante Yo creo que unos 30 a 40 minutos, cuando mucho Sobre mi percepción de cómo puede funcionar El conocimiento científico y la narrativa científica principalmente Para enfrentar el fenómeno de la desinformación actualmente Entonces, bueno, me gustaría mostrarles primero algo de la presentación Porque creo que de aquí me voy a ir pues basando Y esto es básicamente una primera idea muy general Lo que estamos viendo ahí es pues el año Y sí ¿Qué? Creo que no has compartido la presentación ¿Sí te aparece? Sí, a mí sí me aparece Pero, a ver, permítanme un momentito Bueno, me parece un botón que diga share screen Sí, de hecho ya lo tenía Lo que pasa es que aquí se me cierra la pantalla en la computadora Y ahorita, permítanme, voy a Tengo aquí un pequeño problema Bueno, mientras tanto yo les comento que hoy vamos a rifar también una camiseta Y esta camiseta la vamos a rifar para la persona que nos escriba así ¿Cuál ha sido el fake news que más le ha llamado la atención? El fake news que le ha mandado la tía Y el que encontremos mi equipo y yo Más divertido, esa persona se va a llevar la camiseta del campus party Entonces no se olviden, muy pendientes No olviden sus comentarios usando los hashtag Sigan a Siente Lab en Instagram, en Facebook, en Twitter y a Campus Party también Bueno, esperemos un momento mientras se conecta Bueno, este tema Nos ha llamado mucho la atención a todos Precisamente porque ocurre en nuestro diario Vivir desde que empezó todo esto de la pandemia Que nos comparten cosas y nos comparten información Pero muchas veces o la mayoría de veces El gran porcentaje de esta información No es una información que sea relevante No es una información que sea vista con ojos críticos Que sea vista objetivamente De que se trate de una información fiable Entonces decidimos hacer esta conferencia Con el fin de que podamos desmitificar muchas cosas que hay en la red De que podamos tener un ojo crítico De que nos comenten ¿Qué ocurre en el ciberespacio con las noticias falsas? ¿Y cómo nos afectan? Y tal vez podamos tener también unos consejos De cómo evitar estas fake news Cómo dejar de compartir estas fake news Que parece que no nos afectaran Pero ciertamente Si volvemos a mirar las noticias Y si volvemos a mirar esta información Estas cosas pueden traer efectos desastrosos Entonces una mirada más crítica A las fake news Nos daría más objetividad Para compartir las cosas Entonces estamos esperando a Luis Y bueno Mientras tanto Mañana No se olvide Mañana Continuamos con el último día de Campus Party En este último día Tenemos la programación en pantalla No se lo pierdan Va a estar Muy fenomenal Espérenme un segundo Que yo no veo Se me perdieron las gafas No se lo pierdan Bueno, tuve aquí unos problemitas con la presentación, pero ya la acabo de enviar. Y estoy listo. Para irles platicando qué es mi tema. ¿Sí me escuchan ya? ¿Me están viendo? Te escuchamos y te vemos, correcto. Listo, ya. Una disculpa, una disculpa enorme. Aquí hay algunos problemitas técnicos, pero ya estoy con ustedes de nuevo. Bueno, básicamente lo que quería plantearles es esta idea que he ido generando durante los últimos meses sobre cómo el conocimiento y la narrativa científica nos pueden ayudar a combatir la desinformación. Pero primero me gustaría plantear un poco qué es exactamente de lo que estamos hablando cuando hablamos de desinformación y a qué nos referimos específicamente este año. 2020 va a ser, obviamente, para quienes lo estamos viviendo y para quienes lo puedan leer en los años futuros, va a ser un año registrado en la historia de la humanidad como una tragedia, pero también como una etapa de enorme aprendizaje. Y vamos también a recordar cómo el problema de la desinformación y de las noticias falsas, o fake news, como quieran llamarles, volvió a cobrar una tendencia relevante. Si nosotros hacemos memoria, el primer momento en que se vuelve popular, por decirlo de alguna manera, el tema de la desinformación, es durante las elecciones pasadas en Estados Unidos, es decir, en el año de 2016, cuando ganó la presidencia de Estados Unidos, su actual presidente, y quien está en busca de la reelección este año, Donald Trump. Ok, muy bien. ¿Qué sucedió en ese momento? Que la campaña de Estados Unidos estuvo plagada de una enorme campaña desinformativa desde diversos actores, que afectaron tanto la campaña de Hillary Rodham Clinton en su momento, como le dieron fuerza a la campaña de Donald Trump, lo cual favoreció la victoria, recordemos, claro, bajo el sistema electoral específico que tiene Estados Unidos. Pero ese fue el momento en que de pronto a todos nos dijeron, wow, aquí está, o sea, está ocurriendo este problema con la desinformación. Y además, el diccionario de Oxford elige cada año una palabra, es decir, una palabra que representa un fenómeno social, o una palabra que se volvió muy famosa o muy poderosa en el contexto mundial. Y ese año se eligió a la posverdad como la palabra más fuerte o la palabra con mayor presencia y de la que más se discutió o del tema que más se discutió en ese año también. Y la posverdad se refiere al hecho de cómo interpretamos la realidad, incluso a partir de elementos que no son congruentes con ella, que pueden ser falsos, que pueden ser imprecisos o engañosos, pero que aceptamos finalmente o se presentan finalmente como si fuera una verdad. Es decir, algo así como creer más allá de la verdad y por eso el concepto. Eso es lo que ocurría en 2016. Y con el tiempo, bueno, fuimos trabajando en diversos frentes, desde el periodismo, desde la propia ciudadanía, desde la academia, para encontrar maneras de combatir esta desinformación, este enorme flujo de noticias falsas, imprecisas o engañosas a nivel mundial. Y bueno, luego de 2016, 2017, vinieron varios procesos electorales también en América Latina. Llegó, bueno, el de 2018 que vivimos aquí en México, donde también tuvimos que enfrentar el problema muy grave de la desinformación. Y de pronto parece que las cosas se habían estabilizado. Es decir, seguimos encontrando este tipo de información en las redes. Se sigue compartiendo tanto en Facebook como en Twitter, como en WhatsApp, en Snapchat o en cualquier, en también otras redes sociales o medios sociodigitales, como prefiero llamarlos. Pero reitero, era como que, bueno, ya hay varias agrupaciones de fact-checkers, ya hay mucha gente que está haciendo verificación, ya está la red de la TAM chequea, que reúne a más de 20 medios que hacemos verificación en México, perdón, en América Latina. Ya está la red internacional de fact-checking, que está respaldada por el Instituto Poynter. Incluso hay protocolos internacionales. Y bueno, hay todo un trabajo. La UNESCO crea materiales de alfabetización mediática. La ONU le propone a los países que trabajen más con el combate hacia la desinformación. Se elaboran leyes en algunos países, algunas leyes que han resultado ser represivas y que atentan contra la libertad de expresión. Se hacen algunas otras legislaciones que son más tendientes a hacer procesos educativos que a tratar de cortar la publicación de fake news. Facebook, que es la red social con mayor cantidad de usuarios en el mundo, empieza a establecer sus propias herramientas. Y todo eso está ocurriendo, repito, entre finales de 2018 y a lo largo de 2009. Y de pronto ocurre lo menos esperado. Bueno, de alguna manera vaticinado. Eso sí es cierto, no es una fake news. Entonces, no vaticinado, más bien, habían pronósticos sobre la posibilidad de que surgiera otra pandemia que pudiera afectarnos de manera similar a la de la influenza AH1N1 en 2009, porque la propia dinámica de nuestras sociedades, la propia explotación de los recursos naturales, la propia naturaleza evolutiva de los patógenos de los virus, generaba indicaciones de que eso podía ocurrir. Es decir, ocurrió en 2009, ocurrió, ha ocurrido muchas veces antes. Y se decía, bueno, tarde o temprano vamos a tener algo, pero no de la manera en la que nos sorprendió el SARS-CoV-2, este virus, este nuevo integrante de la familia de los coronavirus, y que provoca la actual pandemia de COVID-19. Y a la par de esto es donde me quiero ubicar. ¿Por qué? Porque mientras está surgiendo esta enfermedad y están empezando a salir las primeras informaciones desde China hacia el mundo de la enfermedad que se había detectado, en ese mismo momento volvemos a tener un nuevo boom, una nueva explosión de información. Pero entre esa información que llamaba obviamente la atención por la manera en la que se fue difundiendo sobre cómo se había caracterizado el virus, que era un virus completamente nuevo, que no se sabía, como no se sabe todavía hasta ahorita exactamente cuál es la cadena de transmisión de animales a personas. Y luego tampoco se sabía exactamente cómo se contagiaba de persona a persona. Es decir, teníamos algunas ideas, dado que era un síndrome respiratorio, que obviamente el contacto con la saliva de las personas infectadas podía generar el contagio, pero se fueron generando y se han seguido incluso generando hasta el día de hoy diversos elementos. Disculpame, te interrumpo. Sí. Ya tienes la presentación. Entonces, tú nos puedes decir cuándo cambiar la diapositiva. Sí, gracias, Diego. Entonces, estamos en ese contexto donde estamos leyendo y recibiendo y escuchando y compartiendo muchísima información sobre esto. Y hablamos de un primer momento que ocurre entre enero y febrero aproximadamente, que es donde empieza este boom. Y la propia Organización Mundial de la Salud hace una advertencia y un señalamiento y establece esta segunda palabra que coloco ahí en el cartel, que es infodemia. ¿Qué es la infodemia? Es básicamente una epidemia de información, es decir, una sobresaturación. No sé si recuerdan, hace unos 5 o 6 años hablábamos de infoxicación, que era la intoxicación que teníamos los usuarios de las redes por el exceso de información. Bueno, esto llegó ya a un nivel mucho mayor porque ya no se habla solamente de que tengamos mucha información rodeándonos o que nos está llegando a través de diversas fuentes, sino que también estamos hablando de que esa información está contaminada por información imprecisa, engañosa o falsa. Si podemos ver la segunda, la segunda plantilla, por favor. Y bueno, aquí quizá ustedes van a decir, bueno, este señor Luis Roberto Castellón está exagerando un poco en esta correlación, pero como les decía, estoy haciendo una, o perdón, no lo aclaré antes, estoy haciendo una analogía o voy a elaborar una analogía a lo largo de la presentación entre el virus del SARS-CoV-2 y la información falsa o el fenómeno de la desinformación. ¿Por qué? Porque además de que han coincidido con una gran explosión en este año 2020, ambos tienen características similares y ambos, lo puedo seguir así, siguiendo la analogía, lo puedo decir, ambos son altamente patógenos y altamente peligrosos. Por eso es que utilizo este símbolo también ahí relativo a la muerte. ¿Por qué? Porque la información falsa, el fenómeno de la desinformación, también puede poner en riesgo la vida de las personas. Y esto no es algo que está ocurriendo solamente o que pudiera estar ocurriendo solamente ahora en 2020 y en relación con el SARS-CoV-2 o con la COVID-19. Si podemos ver la siguiente plantilla, por favor. Muy bien, esto es, repito, esto es antes de 2020. Esta es información que fue publicada a lo largo de los primeros meses o el primer semestre de 2019. ¿Y a qué me refiero? Bueno, el primer caso, el famoso dióxido de cloro contra el autismo. Yo les aseguro que muchos de ustedes ya les ha llegado información actual, sobre todo desde hace más o menos como dos meses, sobre el uso del dióxido de cloro, conocido popularmente como medicamento milagroso, el MMS. Seguramente ya lo habrán visto o escuchado, se los han compartido, que es en realidad un oxidante muy poderoso que se utiliza para eliminar gérmenes y patógenos, sí, pero en sistemas, por ejemplo, de potabilización de agua para el consumo en las ciudades, que se utiliza para hacer la limpieza de instalaciones sanitarias, es decir, para desinfectar, perdón, instalaciones sanitarias, entre algunos otros usos. Y que se volvió luego otra vez popular cuando Donald Trump, incluso el presidente de Estados Unidos, hizo algunas menciones sobre la posibilidad de utilizar este medicamento o de al menos ponerlo a prueba. Bueno, resulta que este medicamento tiene más de 10, 15 años que se está, bueno, perdón para haber dicho medicamento, este pseudomedicamento se está promocionando desde hace más de 15 años y una de las principales supuestas curas o supuestos remedios es para el autismo. Vamos a ver el nivel de este tipo de falsedad. ¿Por qué? Porque el autismo para empezar ni siquiera es una enfermedad, es una neuroatipicidad y las personas que están dentro del espectro del autismo no se consideran personas que estén enfermas, se consideran personas que son diferentes y que tienen un desarrollo neuronal diferente al promedio. Entonces, no es una enfermedad y sin embargo, esta sustancia se vende y se distribuye como si fuera un medicamento para el autismo. Les repito, ya han habido advertencias sobre ello y estamos hablando de algunos casos en los que ya hubo muertes por intoxicación con este compuesto, como está ahí expuesto en la panatilla. Bueno, el movimiento antivacunas, que es que cada año tiene mucha más fortaleza y que provocó durante de 2017 a 2018 brotes importantes de enfermedades que ya se encontraban controladas, específicamente el caso del sarampión, principalmente en Europa y en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, bueno, al hacerse estos huecos de grupos de población que no están vacunadas, se pierde ese famoso factor del que hablamos mucho ahora de la inmunidad de rebaño y provoca estos brotes, repito, de una enfermedad que ya estaba controlada. Los linchamientos, uno de los casos más conocidos, al menos en América Latina, fue el ocurrido en México, donde, debido a una información falsa que circulaba a través de mensajes de WhatsApp sobre un supuesto grupo de secuestradores de menores, en una población en Acatlán, en el estado de Puebla. La gente confunde a un par de personas, un señor y su sobrino, que se encontraban ahí en la comunidad haciendo trabajos de reparación a domicilio porque a eso se dedicaban. Es supuestamente confundida con esta red de traficantes y secuestradores de menores porque los vieron merodeando, Acatlán es un lugar pequeño. Aparte, un bloguero de esa comunidad escribe una nota, escribe una publicación en la que señala que podrían ser, la gente se altera, va a tratar de detenerlos, la policía municipal interviene, los retiene, los lleva a la cárcel municipal, más para protegerlos que otra cosa, en lo que también se realizaba una investigación. Finalmente, al querer trasladarlos hacia la capital del estado, la turba, la gente no permite que los policías ni siquiera los puedan subir al vehículo policíaco y golpean a los policías, retienen a estas dos personas, las golpean, las linchan, las torturan y posteriormente las rocian con gasolina y les prenden fuego. El señor y el joven sobrino, ambos fallecieron en este caso en Acatlán, Puebla. Y bueno, para señalarlo una vez más, ahí están y de eso es parte de lo que estamos hablando y vamos a hablar las pseudociencias que no son más que información falsa que está generando también graves problemas y que, repito, son ejemplos de que la desinformación es, y lo podemos decir así, también un patógeno. Es decir, es un problema que se esparce como si fuera un virus que es altamente contagioso entre nosotros, los usuarios de las redes y los medios sociodigitales y que puede poner en riesgo la vida de las personas. Entonces, pensemos, ¿qué es lo que está ocurriendo en el entorno actual? Que tenemos, por un lado, un virus natural, es decir, de parte del proceso evolutivo de la naturaleza y de esta manera en la que los seres humanos hemos interactuado con las otras especies animales, que de pronto muta y ahora nos afecta provocando una de las pandemias más graves en la historia de la humanidad, que es el virus del SARS-CoV-2 y la enfermedad, la COVID-19. Y por otro lado, toda la información que tiene que ver con el SARS-CoV-2 y la COVID-19 se empieza a contaminar de desinformación, es decir, de información imprecisa, engañosa o falsa. Ese es el problema que estamos viviendo ahora, es decir, tenemos dos virus que son los que están amenazando a la población actual y ante los que tenemos que encontrar una manera de enfrentarlos. Y aquí es donde yo haría ya la división para dejar de hablar un poquito de SARS-CoV-2 y empezar a hablar más de mi tema que es la desinformación y las noticias falsas. La ciencia, la comunidad científica ha ido señalando a través de diversos informes que eventualmente, no en un periodo corto, vamos a tener una vacuna. Es decir, lo que se sabe hasta ahora es que sí hay probabilidad de generar una vacuna contra el virus del SARS-CoV-2 y que eso nos provea a volver a una vida lo más cercano posible a lo que teníamos antes de 2020. Es decir, sí hay una medida específica, útil y eficiente frente al virus, además de las que tomamos ahora para tratar de disminuir la velocidad y el impacto del contagio. Y ahí es donde se genera una diferencia con el virus de la desinformación, porque para ese no hay una vacuna, no hay una medida específica que podamos tomar y que digamos ya a partir de enero, febrero de 2021 o la Navidad de 2020 ya no vamos a tener que preocuparnos por la desinformación. No, ese fenómeno que nos ha acompañado además a lo largo de la historia de la humanidad desde que aprendimos a comunicarnos y que contamos incluso nuestras propias versiones de historias y a lo largo de cómo se ha hecho el periodismo o ahora, después de la explosión hace ya más de 10 años de los medios sociodigitales en el que la mayor parte de la población generamos contenidos y nos sumamos al manejo de la información a nivel mundial, ese fenómeno nos va a seguir con nosotros, va a seguir presente y no hay manera, repito, de que podamos establecer una medida exacta. Bueno, a menos que pensáramos en establecer medidas de censura y empezáramos a prohibirle a cualquier persona publicar información, lo cual sería, repito, algo por lo que no estamos yendo. Muy bien, si podemos ver la siguiente plantilla, por favor. Y pensando en eso diríamos, bueno, ¿qué tal si tuviéramos un medicamento y quizá el único medicamento pudiera ser este, un poco jugando con el asunto? Pero desgraciadamente no podemos tener eso, no podemos tomarnos una pastilla que nos permita dejar de compartir una información que recibimos y que puede ser falsa sin pensar en el impacto que ésta pueda tener o sin pensar que sea falsa. No tenemos ningún antidesinformativo o ansiolítico, lo decía yo, sí, para reducir la ansiedad que nos genera la desinformación falsa, ni tampoco tenemos un medicamento definitivo que podamos usar como un tratamiento auxiliar en la actividad neuronal y crítica. Necesitamos crear cultura crítica que es muy diferente. Repito, para el SARS-CoV-2 y frente a la epidemia de COVID-19 en los países y la pandemia a nivel mundial, vamos a tener eventualmente una vacuna. Para la desinformación no tenemos una vacuna. Y quiero que nos imaginemos todos, cada uno de nosotros, usuarios de los medios digitales, como si fuéramos células, ¿ok? Nosotros, cada uno de nosotros, personas, al estar conectados a nuestra computadora, a un dispositivo móvil, somos células, básicamente interactuando en un gran organismo que forma esta red de comunicación, la más grande que ha existido en la historia de la humanidad y además la más eficiente y la más dinámica, que difícilmente veo que podamos crear otra igual. Vamos a irla mejorando. Finalmente la manera de transmitir internet es la que va mejorando, pero la red es el gran invento de comunicación de la humanidad. En términos de que conjunta todos los demás que teníamos desde antes, desde que aprendimos a hablar y aprendimos a utilizar el lenguaje racionalmente como una estrategia y una herramienta de comunicación. Y si todos nos imaginamos como células, imaginemos de pronto que entre esas células empieza a surgir este elemento que es la información falsa, imprecisa o engañosa y que entra en contacto con una célula de la manera similar a la que el SARS-CoV-2 entra en contacto a través de sus picos con la capa lipídica, la capa de grasa que tienen nuestras células y la infecta. Es decir, ahí hay un receptor. Vamos a pensar que el receptor ACE2, que es el que favorece la entrada del pico del coronavirus a la célula humana y es donde empieza el proceso de infección. Ese sería como nuestro dispositivo móvil, es decir, mi teléfono móvil o mi computadora son probablemente el ACE2, es decir, por donde entra esa desinformación hacia mí, hacia mi sistema, hacia mí como usuario de la red como célula, siguiendo en la analogía. Y después yo lo replico, es decir, saco copias de eso, hago memes con eso, hago una gráfica con eso, hago un supuesto cartel con esa información, porque muchos hacemos ese tipo de cosas, no solo que nos dedicamos al periodismo, sino la población en general, el usuario de la red. Y luego, además, la replicamos, la multiplicamos. Y así llega hasta otro usuario y tenemos exactamente el mismo proceso. ¿Cómo rayos entonces podemos detener esto? ¿O cómo podemos pensar en que si no tenemos algo como la no comparto sin pensar mi Sina, qué rayos es lo que podemos tener? Pasamos a la siguiente, por favor. Si pudiéramos poner la siguiente plantilla. Y, bueno, esto es un poco un juego, pero es también para tratar de expresarles cómo, y a través de información, repito, generada por usuarios en la red, podemos explicar un poco cómo funciona este proceso de la desinformación. Ahora, aclarando un punto específico. No todo lo que compartimos en la red que puede no ser real es estrictamente desinformación. El término desinformación es un anglicismo, es disinformation, y que tiene que ver estrictamente con aquella información que es generada con el objetivo de engañarnos. Es decir, hay alguien detrás o un grupo detrás de esa información que tiene un objetivo específico, un interés en ganar algo, y por eso genera esa información. Y por otro lado está lo que se le llama misinformation o misleading information, es decir, aquella información imprecisa o engañosa, pero que sus autores en realidad no se habían propuesto engañarnos. Es como cuando tomamos unos datos y los interpretamos de manera incorrecta y luego los publicamos. Esto a los periodistas nos puede pasar en cualquier momento si no somos muy cuidadosos. Pero, repito, no hay una intención de engañar, es un error de oficio. Y si pensamos en el usuario común de la red que no tiene este oficio periodístico o no conoce algunas herramientas para manejar la información, pues es mucho más probable que ocurra. Aunque, debo decirlo, he conocido usuarios de la red que son mejores que muchos de nosotros, los periodistas a veces, para procesar la información y publicarla. Bueno, entonces, como decía, vemos la plantilla y ahí dice, bueno, el proceso de la desinformación es básicamente esto. Primero ocurre un hecho o un fenómeno o surge un dato. Y todos empezamos a enterarnos de ese hecho, de ese dato o de ese fenómeno, como ha ocurrido con el caso de la pandemia de COVID-19. Y sobre este se empieza a generar una discusión pública muy amplia sobre qué es lo que está ocurriendo, quién está diciendo qué cosa, qué autoridad dice otra, qué dice un investigador, qué dice otra investigadora, qué dice la OMS, qué dice la CDC de Estados Unidos, la CDC de China, la de Corea, qué dicen nuestras autoridades sanitarias a lo largo y ancho de América Latina o de Europa. Y ahí se empieza a generar toda una discusión pública que se va perdiendo luego en esta contaminación del debate por los sesgos cognitivos. ¿A qué me refiero? Principalmente a este sesgo de autoconfirmación, que es el elemento clave que se ha identificado en el proceso de desinformación, que significa o representa la manera en la que reaccionamos frente a información que es coincidente con aquellas cosas en las que ya creemos. Y que entonces es lo que nos hace el clic inmediato decir, esto sí es cierto y tengo que compartirlo con las demás personas, que luego vendría siendo ese otro sesgo cognitivo, que es el fenómeno de Dunning-Kroger. Esto significa cuando uno cree saber más de lo que realmente sabe sobre algún tema. Y entonces estos dos combinados nos hacen inmediatamente empezar a compartirlo. Repito, como aquella analogía que hacía yo del virus del SARS-CoV-2 y el virus de la desinformación. ¿Qué es lo que esto genera? Finalmente toda una serie de falsedades y datos engañosos publicados a lo largo y ancho de la red, como algunos de los que ustedes han estado comentando ahorita a lo largo de lo que llevamos de la presentación. Y me gusta, desde el momento en que encontré esta imagen en la red de este caballo, cómo se va distorsionando, es como ver los cuartos traseros del equino y identificar que sí hay un caballo ahí. Bueno, es la parte de un caballo y el dibujo, bueno, es realista. Y luego vean cómo se va deformando, incluso se va estirando hasta que sale algo que no tiene absolutamente nada que ver con un caballo que quién sabe qué cosa es, pero que debemos creer que es un caballo. Eso sería como la distorsión de la realidad a partir del fenómeno de la desinformación. ¿Ok? Como, repito, los ejemplos que ustedes nos están poniendo ahorita a lo largo de la presentación. Ahora, volvemos al punto. Si no tenemos un medicamento, ¿qué podemos hacer? Y qué es lo que hemos estado haciendo un equipo de personas, periodistas, verificadores, gente de la comunidad científica frente a esto. Si podemos pasar a la siguiente plantilla, por favor. Desde hace unos meses, desde el año pasado, un servidor en el proyecto personal del editor de la semana, además, hago una colaboración con Verificado México, que es un portal de verificación de noticias y análisis y verificación del discurso. Y ahí habíamos pensado ya poner esto, esta nueva sección que ya forma parte del portal llamada Ciencia Verificada. ¿Por qué? Porque siempre habíamos dicho algo así como la gran cantidad de información que se publica en medios, sobre todo en estas páginas, que son mucho de tendencias, con notas que empiezan, por ejemplo, con discursos tipo la ciencia dice que beber vino cura el cáncer, ¿no? O la ciencia dice que la cerveza provoca el crecimiento de los senos en las mujeres. Créanme, hay una nota que dice eso. O una de las más fabulosamente graciosas que me he encontrado, que era inhalar flatulencias previene el cáncer. En realidad, Créanme, la revista Time una vez publicó una nota con ese título. Luego la corrigieron, pero el título estuvo ahí varios días señalando esto así. Inhalar flatulencias previene el cáncer, ¿ok? No me voy a meter en ese tema a explicarles cómo lo señalaban, porque me llevaría el resto de la presentación. Pero bueno, son algunos ejemplos de lo que veíamos. Y decíamos, bueno, para empezar, la ciencia no dice nada porque la ciencia no es una entidad y mucho menos una entelequia. La ciencia es una actividad llevada a cabo por seres humanos que se dedican a responder preguntas, a solucionar problemas o a fallar en la búsqueda de solución de problemas y a fallar en la búsqueda de respuestas, a equivocarse, incluso porque eso es lo que produce también resultados y es lo que produce el conocimiento científico, y es lo que produce el conocimiento en general que tenemos y que ha permitido a los seres humanos llegar al nivel de sociedad como lo hemos logrado. Entonces, bueno, con el equipo de verificadores decíamos, vamos a crear este proyecto de ciencia verificada, que como ustedes pueden ver ahí, bueno, cuál era el objetivo, ¿no? Asumir que también tenemos los verificadores la responsabilidad de enfrentar toda aquella información falsa relacionada con la generación de conocimiento. ¿Por qué? Porque no se trata de solamente estar vigilando o monitoreándole, haciendo de watchdogs de los políticos y de su discurso, sino también necesitamos estar revisando qué es lo que se publica en los distintos medios en la web sobre el conocimiento científico. ¿Por qué? Porque puede poner, como decíamos hace un momento, en riesgo la vida de las personas. ¿Podemos ver la siguiente plantilla, por favor? Y bueno, y es así como surge este proyecto en el que ahora les voy a comentar y platicar un poquito, llamado COVID con ciencia. En realidad, el proyecto COVID con ciencia en un principio sale de la manifestación o la insatisfacción de periodistas de ciencia frente al tipo de publicaciones que leíamos en la mayoría de los medios informativos y periodísticos. Principalmente estoy hablando de América Latina, ¿no? Que son los que monitoreábamos. Y en los cuales encontrábamos a veces interpretaciones muy imprecisas de los papers académicos que podían generar finalmente información engañosa entre la población, así como todo este otro tipo de mitos y falsedades sobre supuestas curas o supuestos tratamientos para enfrentar la COVID-19. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, sumamos esfuerzos entre el equipo de verificado y un servidor en el lector de la semana en un principio con la red mexicana de periodistas de ciencia. Y dijimos, bueno, si ya estábamos haciendo este proyecto de... Ah, mira, esta, perdón que me haya yo interrumpido, pero si esta pregunta ya me acaba de brincar porque además bastante amplia, ¿no? ¿Qué podemos hacer cuando los fake news provienen de publicaciones científicas como The Lancet? Juan Sebastián Osorio, yo no hablaría ahí de fake news, pero ahorita voy a contestar, sí vamos a... Pues voy a contestar esa pregunta, aunque no hablaría específicamente de fake news en ese caso. Muy bien, entonces empezamos a hablar sobre la necesidad de hacer este trabajo de verificación y lo primero que pensamos era, bueno, ¿qué teníamos que hacer? Conscientes de que no somos investigadores, que no somos científicos, nadie en el equipo ni científicas, pero que sí tenemos una experiencia en el trabajo de comunicación pública de la ciencia o el periodismo de ciencia, dijimos, podemos entrarle al tema porque estamos leyendo y estamos detectando que hay cosas ahí que no se están publicando bien, pero ¿qué podemos hacer para publicarlas de la manera más correcta? Y entonces le pedimos ayuda a un grupo de talentosísimas mujeres mexicanas, todas mujeres, agrupadas en científicas mexicanas. Y ellas son nuestro consejo, básicamente algo así como nuestro consejo editorial. Es decir, tenemos un equipo de chicas y chicos que nos ayudan con el reporteo en la red mexicana de periodistas de ciencia. El portal de la red y el portal de verificado son nuestros dos principales paraguas para ubicar y publicar toda la información. Yo tengo un trabajo como editor general de los contenidos, pero finalmente teníamos todo eso y decíamos, nos falta algo que es alguien que nos asesore. Y este grupo de científicas mexicanas son quienes revisan cada uno de nuestros contenidos, quienes nos ayudan incluso orientándonos un poco en la redacción y quienes han formado parte vital de este proyecto que es COVID Conciencia. Como ustedes lo pueden ver ahí, es un esfuerzo colaborativo para empezar porque creemos que hoy es ideal, más que no sea difícil, sino que es ideal sumar esfuerzos, sobre todo en un escenario como en el que vimos actual de la pandemia, entre distintos proyectos periodísticos para tratar de llevar la mejor información posible a la gente para que las personas tomemos las mejores decisiones que tienen que ver con el cuidado de nuestra salud y con no poner en riesgo nuestra vida. Pero lo que decíamos, lo elemental, que tengamos evidencia científica, que esa sea la base, el sustento de lo que publicamos. Y por eso es que estoy platicando hoy con ustedes, porque ya teníamos la idea clara, pero el trabajo que hemos realizado desde hace ya un par de meses nos ha dejado esta experiencia completamente iluminada, lo puedo decir de esa manera, de la forma en la que los datos que nos proporciona el conocimiento científico, el conocimiento académico, nos permiten también enfrentar el fenómeno de la desinformación. Reitero, como decía yo hace un momento, no hay manera que podamos tener una vacuna contra la desinformación. No hay una aplicación, un desarrollo tecnológico, una medida gubernamental que pueda cortar de tajo y decir, bueno, ya lo empezamos a hacer a partir de hoy y aquí ya no va a haber desinformación. Pero sí hay, entonces, algunos tratamientos. Y estos tienen que ver, repito, como decía antes, con, por ejemplo, procesos de alfabetización mediática. Es decir, educarnos, educar al usuario, educar a las personas o a los chavos desde que vienen estudiando, desde los niveles de bachilleres y universitarios, para ampliar su capacidad crítica, porque necesitamos reaprender la manera en que leemos la realidad que nos rodea, la manera en la que leemos nuestro entorno, porque además ahora lo leemos a través de internet. Y que es una manera que me gusta a mí mucho expresarlo cuando hablo de alfabetización mediática, es como una manera de aprender a leer el mundo a través de internet. Y para eso necesitamos educarnos como usuarios de la red y entender cómo estamos haciendo esto, que se le llama el contenido generado por usuario, y cuáles son las consecuencias de ello. Y nos queda mucho más claro ahora que antes que la información científica en fenómenos como el que estamos viviendo, o incluso, déjenme decirles, frente a cualquier otro debate público, es terriblemente útil para dejarnos las cosas en claro. ¿Por qué? Vamos a pensar en algo que no tenga que ver con un tema de salud pública, es decir, o con la pandemia actual, y pensemos en las estadísticas que maneja un gobernante cuando presenta un informe de gobierno, y cómo nos empiezan a llenar de historias, a decir sobre que se ha aumentado o bajado el porcentaje de algo, ya sea para decir que es muy positivo lo que están haciendo, o han reducido lo negativo de algo. Y de pronto nos lo compramos, les creemos. Ahí es cuando, por ejemplo, los analistas de datos, la gente que trabaja con ciencias en matemáticas, pueden ayudarnos a desentrañar toda esa maraña de datos que la estadística a veces nos ofrece, perdón por decir maraña, pero a veces cuando la tenemos toda enfrente nos cuesta trabajo entenderla, y poder entonces identificar si lo que nos está señalando esa autoridad gubernamental es real, o simplemente es un discurso político que trata de darnos una percepción errónea de la realidad, porque es lo que a ellos les conviene. Y ocurre mucho, por ejemplo, repito, en los informes de gobierno o en las campañas políticas. Entonces, ese sería un ejemplo básico. Ahora, pensemos, por ejemplo, también, va a haber una obra de infraestructura que está llevándose a cabo, y de pronto pensamos, bueno, ¿va esto a afectar el medio ambiente o no lo va a afectar? Y quienes lo estén llevando a cabo, ya sea una empresa o sea algún gobierno, dice, no, no va a haber ningún problema, el impacto negativo contra el medio ambiente es mínimo y no va a pasar nada, no se preocupen. Bueno, para eso están los biólogos, los ecólogos, los ecólogos matemáticos, y bueno, todo es una serie de personas que trabajan en la comunidad científica que también nos pueden ayudar a entender esos datos y que nos pueden ayudar a interpretar y nos pueden además facilitar sus propias investigaciones. Es decir, nos están dando también información, evidencia científica para combatir la desinformación. O no solo aquella que viene de los aparatos públicos o de los aparatos de la iniciativa privada, sino la que a veces compartimos en nuestras filias o fobias sobre distintos fenómenos que ocurren en la vida real, ¿no? Y a los que estamos enfrentados todo el tiempo. Entonces, si podemos ver la siguiente plantilla, por favor. Este es el trabajo que empezamos a hacer y esta fue una de las primeras notas que publicamos, porque también algo que pensamos que era muy importante es necesitamos ser lo menos formales quizá posible frente a la población. Tenemos que generar también contenidos que la gente quiera leer y tenemos que aprender a traducir también el lenguaje científico, que ese es un trabajo que ha sido también muy enriquecedor en este proyecto de COVID conciencia, ¿no? Y, bueno, esta es una de las primeras notas que hicimos sobre, bueno, si el pangolín formaba parte o no de la cadena evolutiva de este coronavirus que terminó convirtiéndose en el SARS-CoV-2. Y, bueno, que hasta la fecha, si bien hay estudios que lo relacionan, no está establecido totalmente que sea directamente uno de las especies animales que formó parte de esa cadena. Repito, sí hay muchos elementos que podríamos considerar que el pangolín forma parte, pero no hay un 100% de certeza en ello. Por eso hasta jugábamos con el título y decíamos, bueno, el pangolín es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Cuando se demuestre que el pangolín forma parte de la cadena, bueno, tendremos que ajustar este contenido, eliminar esta plantilla y poner, bueno, la realidad sobre el tema. Podemos ver la siguiente, por favor. Y, bueno, esta es bastante actual. Tiene apenas una semana, sí, prácticamente una semana que empezamos a preocuparnos otra vez porque no era posible que una nueva, un nuevo virus, un nuevo coronavirus, una nueva cepa de una gripe porcina pusiera de nuevo una amenaza a la población. Era algo así como no hemos podido ni terminar con este asunto de la COVID-19 y ya vamos a tener que enfrentar otra. Y en la gran mayoría de los medios de comunicación, no solo en América Latina, en Estados Unidos, revisamos medios de Europa, incluso medios de Asia. No les voy a decir que revisamos medios de África en general, pero por ahí algunas capturas de pantalla que nos llegaban o algunos medios que publican versiones en inglés. Y decíamos, ¿cómo se generó esto? ¿De dónde salió esta nota? Y entonces, bueno, el equipo de COVID-19 conciencia se puso a rascarle y encontramos lo que otros medios también fueron hallando y se fue diciendo en los días subsecuentes. Que para empezar, la cepa de esta enfermedad es, como lo pueden ver ustedes ahí en la pantalla, fue identificada en 2016. Es decir, ni siquiera es nueva. Y la información que estaba circulando, la desinformación que estaba circulando, lo que decía es que era nueva. Es cierto, en este caso, quizá no podemos hablar de alguien que está distorsionando la información para obtener un beneficio particular. Es más básicamente el manejo equivocado de un dato científico académico. Pero se convierte finalmente en desinformación porque si esto cae, si esto es compartido por quienes sí tienen intereses particulares y van a decir ustedes que quizá exagero, pero alguien que pudiera estar en contra de la industria porcícola, claro que la va a utilizar. Si ustedes revisan publicaciones de 2009 sobre la influencia H1N1, cuando se identificó que venía de los cerdos, hubo un gran golpe a la industria porcícola, sobre todo la mexicana, porque bueno, fue aquí en México, en mi país, donde se empezó a diseminar el contagio de la influenza epidémica. Y bueno, fue un golpe difícil, muy duro para esta industria. Entonces, es un poco volado, pero es un ejemplo que pudiera ocurrir hoy otra vez. Y eso puede ocurrir siempre con esta información imprecisa, cuando luego es manipulada para algún interés específico. Si podemos ver la siguiente, por favor. Y bueno, también hemos tratado de, en COVID conciencia, de jugar un poquito, decía yo, no ser tan formales, y darnos licencias. Es decir, mientras estamos explicando, mientras estamos dando todos los datos científicos, como pueden ver ustedes ahí en la pantalla, ponemos referencias siempre, toda la bibliografía, sobre los textos académicos que son revisados para hacerlos desmentidos o las aclaraciones o las explicaciones de cuál es la información real que se está publicando. Están siempre al final de las notas, tanto las publicaciones donde hay un error o las publicaciones con fake news, como aquellos papers académicos que nos permiten explicar y decir, esto no es correcto, esto es impreciso, o esto es falso, o esto es engañoso. Y repito, bueno, pues hasta jugamos un poco esta imagen que ustedes ven, pues es de la nota de la famosa nueva fiebre porcina, que no tiene nada de nueva, y en la que explicábamos cómo el organismo de los cerdos tiene condiciones específicas en las cuales los virus tienden a mutar con mucha facilidad, a diferencia de otras especies animales, ¿no? Y entonces jugábamos con este personaje y le poníamos eso de que es un laboratorio viviente un poquito para bromear dentro de este proyecto, ¿no? Si vamos a la siguiente, por favor, ya para ir cerrando y poder pasar a las preguntas. Entonces, bueno, creo que aquí lo quería yo señalar al final que en medio de la pandemia de COVID-19 nuestra otra expectativa es cómo sobrevivir a la desinformación, cómo le podemos hacer, qué es lo que tenemos que hacer para vencer las fakes, los mitos, los rumores o los engaños. Y reitero, el conocimiento científico con los ejemplos que ya les mostré, nos ha permitido, al menos en este proyecto, tener una visión clara de que sí es posible desarrollar un tratamiento más dentro de muchos otros que existen de programas que se han hecho para tratar de educar a la población en cómo usar mejor las redes y los medios sociodigitales, de alfabetización mediática en las escuelas, de talleres y cursos para que los periodistas aprendan técnicas de verificación, de la manera en la que podemos nosotros, los usuarios en general, detenernos a pensar antes de compartir una información como acaba de ser la campaña que lanzó hace apenas unos días la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Naciones Unidas, que era pausa challenge, que era piensa antes de compartir. Como digo yo en el lector de la semana, hay que tomarnos cinco, cinco segundos que nos tomemos nada más antes de compartir una información para pensar si pudiera ser falsa, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollar estrategias para sobrevivir en medio de la desinformación. Y creo que uno de los mejores ejemplos que pudiera ayudarles es una discusión que existe actualmente sobre si el virus del SARS-CoV-2 está o no en el aire y debemos cambiar algunas de nuestras estrategias de prevención. Y hoy, después de la discusión que hacíamos editorial en los involucrados en COVID conciencia, llegamos a la conclusión de que es casi, casi un asunto de carácter semántico, porque todos los estudios que generaron evidencia sobre la presencia del SARS-CoV-2 en aerosoles, es decir, las micropartículas de saliva, esas que no caen rápidamente con la gravedad, que es de las que hablábamos antes, que contaminaban objetos o nos podían contaminar si no estábamos cubiertos, si hablábamos muy cerca con una persona y nos alcanzaban sus gotas de saliva. No, existen otras que son de menos o igual a 5 micrometros, que es como la milésima parte de un milímetro, es decir, la millonésima parte de un metro, que se quedan suspendidas en el aire y pueden permanecer ahí por determinado tiempo en determinados ambientes. Y es que veamos la diferencia entre decir el virus está en el aire o el virus puede permanecer suspendido por determinado tiempo en determinados ambientes en estas micropartículas respiratorias de saliva que expelemos incluso al hablar o solamente al respirar. Veamos la diferencia entre esos dos discursos, repito, de está en el aire o puede permanecer en suspensión por determinado tiempo en determinados ambientes. La diferencia es muy amplia porque si a mí me dijeran está en el aire, pensaría que no hay manera de evitarlo, que no hay ninguna manera posible de que evitemos contagiarnos. Y entonces ya para qué seguimos las medidas, para que nos cuidamos si está en el aire. Y la otra es no, es que en determinados ambientes, por ejemplo, aquellos espacios muy cerrados donde no hay recirculación de aire y donde hay mucha gente o la distancia entre una persona y otra es muy corta, hay mucho mayor riesgo de infectarse porque están esas micropartículas de saliva llamadas aerosoles que se pueden mantener ahí durante un tiempo flotando y que además está estudiando cuánto tiempo pueden permanecer, bajo qué condiciones específicas, si es un espacio cerrado, si es un espacio ventilado, si es semiventilado, o incluso cuánto tiempo está el virus activo en esas partículas que están libremente suspendidas. Y la diferencia entre ambas versiones, bueno, me parece que queda muy clara, es muy, muy amplia y es una, es el ejemplo con el que quiero cerrar para decirles cómo la información científica nos puede servir muy bien como una herramienta frente a la desinformación. Si tienen preguntas, estoy atento, las escucho y responderé con gusto. Muchísimas gracias. Gracias a Campus Party, gracias a todas las personas que hicieron posible esto. Una disculpa de nuevo por las fallas técnicas al principio con mi presentación y les leo, los escucho. Y me gustaría adelantar, bueno, una pregunta que se hizo. ¿Qué pasa con las fake news? Así se planteaba la pregunta, que se publican en medios arbitrados de comunicarte, bueno, académicos como la revista The Lancet, ¿no? Entre otros. Bueno, yo decía desde hace un momento que la labor o el trabajo científico no es exacto, no es preciso y no es mucho menos infalible. Más bien, lo que ha ocurrido en ya en más de dos casos, en que The Lancet ha tenido que retractar algunos artículos ya publicados, es que estos artículos estaban todavía sometidos a revisión. Es decir, todavía faltaba la revisión por pares que otro grupo de especialistas en disciplinas similares a quienes habían publicado o incluso en cuestión de disciplinas de carácter metodológico, revisaran si estos trabajos estaban bien realizados. Y bueno, lo que se encontró fueron fallas y luego se pidió que fueran, por eso se pidió que fueran retractados. Pero no estamos hablando en ese fake news, estamos hablando de que esas cosas ocurren en el trabajo académico. Convertir eso en verdades y querer señalar, incluso cuando ya el contenido ha sido retractado, que eso es cierto, entonces sí estaríamos hablando de noticias falsas. Como dice Carlos Zanabri así, los periodistas necesitan formación y comprender la ciencia para poder informarla bien. Muy cierto, Carlos, más que nunca también esto nos ha demostrado que los medios informativos necesitamos y los periodistas en general quienes somos freelancers también necesitamos especializarnos, necesitamos estar preparándonos para poder responder ante las diferentes coyunturas sociales o fenómenos que vamos enfrentando a lo largo de de nuestra carrera para poder generar información que sea útil para la población. Repito, si tenemos más preguntas, estoy para contestarles. Muy bien, Luis, fantástica tu presentación. Creo que todos los amigos y amigas campuceros nos han comentado que les ha gustado mucho. Creo que se tenía que hablar de fake news y desinformación y se habló. Entonces, ¿te parece si vamos con la última pregunta? Sí, nos vamos para la elección de la rifa. Entonces, por acá me dijeron, la de Lanzes ya la respondiste. María Fernanda nos dice, nos pregunta, ¿qué opina de los conspiranoicos? ¿Qué opina de los conspiranoicos? Ahí sí, la pone difícil. Bueno, para empezar, vámonos con el respeto persona a persona, ¿no? María Fernanda, y gracias por la pregunta. No me gusta a mí específicamente descalificar a nadie. Creo que no es mi labor. Creo que lo que trato de hacer es de informar. Pero sí tenemos que señalar que son, digamos, si volviéramos a la analogía de la desinformación con el virus SARS-CoV-2, podríamos señalar que los conspiranoicos son personas que tienen severos problemas en su sistema inmunológico crítico. Es decir, son personas que han sido mucho más contaminadas con otro tipo de información que es muy congruente con aquello en lo que ellos ya creen, con información que además responde a lógicas muy simplistas, que es muy fácil de creer. Vamos, creo, María Fernanda y todos quienes me están viendo, Diego, incluso te aseguro, yo alguna vez hemos, si no resbalado, si he empezado a decir, ¿y qué tal si quizá esto pudiera ser? ¿Por qué? Porque somos seres humanos y sobre todo frente a la incertidumbre necesitamos certezas. Decía Laura Somers, la directora de Chequeado hace unos meses, tuve la oportunidad también así virtualmente de compartir un panel con ella, que lo que más nos hace falta hoy día son justamente las certezas, pero que la principal certeza es que no hay certezas frente a este tipo de condiciones. Y la gente, aquellos a los que llamamos conspiranoicos, eso es lo que están haciendo, están buscando certezas. El problema es que cuando las tienen, luego las comparten. Y aquí sí hay que dejarlo muy claro. Si muchas de las teorías que alimentan, o más bien que contagian, siguiendo la analogía, a las personas que son tendientes a creer en teorías de complot, sí es manipulada y sí es realizada con intereses específicos para generar daño. En este caso, la mayor parte del tiempo sí es así. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado, pero también hay algo que hemos descubierto quienes nos dedicamos a, bueno, no descubierto, pero identificado más claramente quienes hacemos fact-checking o verificación o periodismo en general. Es muy difícil convencerlos. Terriblemente difícil porque sus creencias están muy, muy afincadas y además ocurre algo sobre todo en los medios sociodigitales. Si nos encontramos con un grupo de personas que tienen la tendencia a crear este tipo de mensajes o de contenidos, al momento de criticarlos empiezan a reforzarse entre ellos. Y empiezan a generar cámaras de resonancia ante las cuales es, bueno, casi imposible, repito, hacerles cambiar de parecer. Entonces, no sé si respondí la pregunta, repito, no quería yo descalificar, pero siguiendo la analogía, pues sí, hablaríamos de personas que por falta de capacidad crítica, eso sí hay que señalarlo, digamos su sistema, decía yo, inmunológico crítico es mucho más débil que el de nosotros. Entonces, también sirva eso para decir que si no queremos caer en ese, ese tipo de cosas es necesario que contemos siempre con la mejor información posible y la mejor información posible no es como, a ver, dinos Luis Castellón, cuál es el medio que tiene las mejores notas o el que mejor publica o el que menos nos engaña. No, pero sí les puedo decir algo. Aquella información que muestra más evidencias y además que hoy todo el día podemos, perdón, hoy día podemos poner enlaces, videos, fotografías y audios para constatar qué es lo que estamos publicando y para fortalecerlo. Aquella publicación que tiene más evidencias es que es la que nos puede ofrecer más certeza sobre qué tan creíble puede ser. Dice Emilius Bruch, a veces siento que en la prensa quien saque las noticias más rápido se queda con los créditos y muy rara veces, muy rara vez se retractan. Sí, Emilius, eso sucede mucho. Los periodistas nos podemos equivocar todo el tiempo y lo primero que tenemos que aprender es que cuando nos equivocamos tenemos que ofrecer disculpas y retractarnos. Me ha ocurrido, me pasó anécdota personal cuando se pensó que había ocurrido el primer deceso por COVID-19 en México. Seguí la nota de otro medio muy reconocido que es raro que falle, que tenía la información de fuentes de familiares de la persona. Sin embargo, esa información era incorrecta y bueno, tanto ese medio como un servidor y pocos, porque no todos lo hicieron, si ofrecimos una disculpa, no retractamos y pusimos la información tal como la correcta, pero bueno, no es este desgraciadamente no es como una virtud muy, muy vista ahora entre los medios de información al estarnos retractando. Más parece que todo es encontrarnos el famoso error 404 contenido no encontrado, porque lo que hacen algunos es nada más baja la nota y como si nadie se enterara, no? Aunque siempre hay un tweet. No olviden eso. Siempre hay un tweet. Bueno Luis, hemos llegado al final de esta conferencia muy chévere, nos ha gustado muchísimo. Te agradezco muchísimo haber participado en esta conferencia, en el escenario Living Better de Campus Party. Y voy a anunciar entonces nuestro ganador por votación del equipo. Es para Mayra Orjuela, que nos escribió mi fake news favorita, que los doctores se roban el líquido de la rodilla como combustible, de la antena 5G. Este fue su fake news y con esto terminamos. Están relacionados, ojo con eso. A Mayra que por favor nos escriba por cualquiera de nuestras redes para tomar sus datos. Luis, muchísimas gracias. Luis está desde México. Un abrazo a todos los amigos y amigas campuceras en México y en todo el planeta. Y seguimos, continuamos con la siguiente conferencia. Ya nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.